Bueno, maravilloso, me encantó ver los goles de nuestro amigo Messi, que va a jugar en la Copa América para... Confirmado en la Copa América por Argentina. Sí, sí, bueno, maravilloso. Ya está el equipo de respeto, pero... Yo ahora es, Franco, porque la verdad es que... La una, en punto. ¿Qué es eso? Está bien, es un reloj humano. Sí, tengo la misma camisa que es el reloj humano. La una, en punto. ¿La misma, misma? Sí, sí, es una camisa. No la podés usar más, yo ese saco lo uso nunca más. ¿La ventilaste? La de Bartender es. Sí, es una camisa, ahí está, ¿ven? Mirá. Es particular, entonces... Yo el saco lo jubilé. Justo es una de las más particulares. A veces que tuvieras un chaleco, un chaleco. Sí, estiradores. Estiradores. Franco, ¿en serio? Buenas noches. Hola, Aido, hola. Buenas noches. ¿Pero lo jubilaste por el motivo del reloj humano? Sí, exactamente. No, no era necesario. No lo quiero ver más. Hay otro que... El que pasó a la fama, es como Manu Ginóbili, ¿viste? Perdón, ¿quién habla? La de la Colu... ¿Quién habla? Uno de los Redespiertos. ¿Vos sos de Redespiertos, Favarachi o...? Llegó Javier Favarachi. Tercer bloque, tengo un bloque propio. Quedó en un limbo, ¿eh? Tiene un programa entre medio de los dos programas. Exactamente. Está bien, está teniendo. Ahora me estoy haciendo el mejor postor. Favarachi y Redespiertos. Javier del medio. Javier del pase. Exactamente. Tienes que elegir, Javier, una virtud. Como para decir, me conviene más estar del lado del negro y deído. ¿Qué virtud elegís? Son malos, ¿eh? No quiero saber. Lo ponés en un apriete. ¿Me repite la pregunta? Tienes que decir, por esta razón yo me iría hacia la derecha y no hacia la izquierda. ¿Por qué razón sería? Porque puedo adivinar mejor las... Las canciones. Las canciones cuando estoy allá que cuando estoy acá. Ah. ¿Por qué? Porque me interrumpimos. Juan canta, siempre Juan canta arriba. Pongo, no sé, pero de allá me va mejor. Pero si tenés que elegir una para volver a tu primer amor, ¿por cuál razón sería? Pedimos todo. Es un comodidad porque acá estoy sentado, ¿viste? No veo la cintura. Ah, frío. No, no. Es por conveniencia. Todo lo pensó desde el corazón. Es frío que está. Perdón, desde la cabeza y no desde el corazón. Nada. Desde la cintura lo pensó. ¿Sabes qué es? Los trabajos en televisión, no tengo sentimiento. Es el Pino Solanas de la televisión, ¿no? Tiene su monobloque. Su monobloque. Monobloque. Es el de... O Altamira, ¿viste? La gente tiene su monobloque. Zamora. El Zamora fue el Borocotó. También el Borocotó. Ahí está. El Borocotó de la televisión. Muy bien. Pero nosotros lo bancamos a Javi. Nosotros somos... Por supuesto, Javi. Y además, Javi, si vos querés el jueves ser parte del Canto de Palabra... Te extrañé, Javi, querido. Obviamente, yo también los extrañé. Te extraño ahí... Yo dije que te extrañé, no dije... Los extrañé. Te extrañé, Javi. Ah, a mí me extrañé. Y vos respondiste, yo también los extrañé. Espérate, ya entendí. Estás raro, Sinchu. Te extrañé a Guido en un momento, ahora te extrañé a vos. Gracias, Javi. Tuve la oportunidad de extrañar a los dos. Yo también los extrañé. No sé bien a quién extrañé. Sí. Yo creo que no los extrañé, no sé. Negro, estás muy negro, además. Pero además de eso... Está raro sin su ropa al cuerpo, sin su segunda piel. No, este es su cuerpo, ¿eh? Salió apurado. No me digas que... Está funcionando, entonces. Está funcionando. Tengo razón que está funcionando. No, a vos decís que la dieta está funcionando, claro. Claro, ahora mirá cómo... No está tan achupinado. No está tan achupinado, pero bueno, va. A las 6-10 también o nada. Sí, a las 6-10 también o nada. Ah. Un régimen de comida. Mirá qué bien. Qué bárbaro, estos milenials. No, ¿no? No. Bueno. Yo he querido parar. Sí. Ya volviendo para ordenar, apenitas. Apenitas. Apenitas, un poquito. Entonces vos dejaste de usar el saco porque aparece la una en punto. Sí. Qué mejor que sortearlo, tal vez, aquí en el otro lado, un evento solidario. Un evento solidario, Franco, no tenía nada. Una subasta y después ese dinero. Una subasta y ese dinero va a un lindo asado. ¿Sabés que ese saco cotiza en bolsa? Claro. Sí. Cotiza en naftas. La bolsa es un mercado. Era muy lindo hasta que lo pusieron todas las noches a la una en punto. Por eso era un lindo saco. ¿Dónde está en este momento? El placar. Es icónico. Cotizado. ¿En el placar de aquí o en el placar de tu casa? En mi casa. Cónico ya eso. Sí. En mi casa. Vamos a hacer el espadillo. Vamos a votar. Tienes que hacerle un manuscrito que diga este saco. O que lo intervenga, por ejemplo, Milo Loquet, no sé, alguien. Martín. Claro. Minujín, claro. Y lo que decís que mi herencia, pongo, dejo el saco. No, no, que no, no, no. La herencia, ahora, una intervención artística. Claro. Hemos un asunto y todo lo recaudado va a alguna organización. El libro de Harry Potter, 90 mil dólares. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, Pascual? Bueno, de verdad, pero Martín Minujín hace las intervenciones artísticas de cualquier objeto. Claro, lo hizo con un Citroën que tenía en su patio, lo hizo con plata. Abrimos la convocatoria. Numeral Redespiertos. El artista que quiere intervenir, el saco de Franco, nos manda su propuesta. Pero hay que ver si Franco pone el saco. Sí, ¿cómo no lo va a poner? ¿Por el bien con el saco? ¿Pones el saco o no lo va a poner? No me lo puse. ¿Cómo no lo va a poner? No lo usé más. No lo puse más. ¿Pero estás dispuesto a, digamos? Sí, por supuesto. Darlo para dicha interna. ¡Epa! ¡Qué corazón! Y espontáneamente, ¿nadie lo presionó? Nadie lo presionó. ¿O no, Franco? No lo quiero ver más, directamente. Muy bien. Hay otro verde que también tenés que parece que... ¿Qué pasa con el verde? No, el que haces ahí, le da la guitarra. Le da la guitarra, claro. Son dos. Algunos déjenme, porque si no, no llego, lunes, martes, viernes, no llego toda la semana. Tu pileta salió mucho acá en la parrilla, tal vez ya es hora de que te desprendas. De que entregues tu casa. Eso para nosotros. Entonces, digo, qué sé yo, tal vez no las podemos turnar. Cuando quieran, pues, están invitados. Pero solo nosotros. Están invitados. Está muy bien. Bueno, vamos a hacerlo. Entre tantos promesas incumplidas, como por ejemplo, la lista de canciones de la banda que vamos a hacer. Esa que está pendiente. Esa que tenemos que hacer. La carta de pollo. Qué lindo que soñar. Sí, soñar no cuesta. Yo ya tengo algunas canciones, yo ya anoté. No, ese tema no vamos a hacer, qué lindo que soñar. ¿Qué tema? ¿Qué tema? No, él dice que el de Kevin Johansson, pero no, no, no. Ah, no, pensé que era ese el tema. No, él dice que soñar no cuesta nada. Ah, bueno. Y que tiene canciones anotadas. Si quieren los traduzco, chicos. Sí, estás, estás a preguntar, sos el traductor. Su titulado me va a franco. Hoy la comunicación está distorsionada, pero vamos bien. Pongamos un codificador. Bueno, es feriado, chicos. Uno está con un poco de... Ya terminó el feriado. Ahora cinco minutos, 45 segundos. Claro. Nosotros ya estamos... Ya estamos en miércoles. Impecables. Impecables. Bueno, vamos a seguir sumando a las promesas incumplidas que algún día las vamos a hacer. Pero en el evento, porque uno, el evento que vamos a hacer... Y ahí tenés. Donde van a convergen. Para tu próximo programa. Promesas incumplidas, hashtag... Ahí está. Guardátelo, porque eso... Anotaron. ¿Qué promesa incumpliste? Claro, ahí está. La tarta de pollo. Yo, tu eterna promesa incumplida. Guardalo para la semana que viene. Lo guardamos. No podés tirar todo hoy. No, no, no tires todo hoy. La tarta de pollo. El asado en la terraza prometiste. Yo sí disfruté de uno. Terminó marzo y el asado en la terraza... No, yo sí, yo fui. Un asado en la terraza de Ido fui, la verdad. Está planeando para Go. Claro, eso es otro programa. No pertenece a este... Un momento, yo dije... Yo dije para abril. Cuando yo... ¿Les molesta que más o menos disfrute de un... No, pueda subir la ensalada al pedazo de carne? Bueno, porque así todo chueco no podía. Franco me tenía que ayudar. ¿Les molesta? Ahora que ya estoy un poco mejor, podemos organizar el asado en mi terraza. ¿Te has cortado la carne, te he hecho el avioncito? Sí, menos el asado hizo de todo. Me comprometí y lo voy a cumplir. ¿Qué fecha dispongan? Antes del 15. No, pero el 15. No, ya casi, ya está. Ah, bueno. Creía que era 13. Ah, sí, señor. Ah, porque se va de vacación. Bueno, ¿otra vez? Siempre. Otra vez. O sea, que el 13 puede ser. El 13 puede ser. El 13 puede ser. Porque el 13 es antes del 15. Si es el 13 es en casa. En casa. Está muy bien. No, lo entendí. Dije, bien, lo estás callado, pero cuando aportás algo... Viste, viste. Digamos, tenés varios minutos de silencio, pero cuando aportás algo es bueno. Para que después nos digan que tiran muchos ahí. Cuando veamos el editado, o sea, y saquemos de esa parte. Mirá cómo participó el negro, ¿eh? Viste. Bueno, hoy... Ayer nos pasó algo muy particular. Muy particular. Algo que pasa una vez por día. Yo ya lo estaba poniendo como algo extraordinario. Que es que no tengamos muy definida la preproducción de este segmento. Es primordial eso. Vamos a ver si esto realmente es así. Hoy, en miércoles retro, y ayer estuvimos todos de acuerdo, pusimos la firma, incluso hicimos un Skype con Javi, que no estaba, pero participó, dijo, sí, yo adhiero. Miércoles, fotos de mascota, de cuando uno era un niño. Un niño, un adolescente. Quedó medio en una mascota. No, no, no. Nunca se confirmó. Tortuga. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, evaluemos. Si está en las fotos, quiere decir que la mayoría. ¿Entendió, querido Putvilo? No me digas que Putvilo es el único que no mandó su parte. A ver, ¿qué prepararon, chicos? ¿Qué hay para este pase? ¿Hay algo? No es que no mandé, pero voy a tener que poner mucho de mí para sostener lo que mandé. Sebastián Penone, que ya está sentado en su silla dirigiendo esta máquina. A ver, comencemos. Bueno, qué rap. ¿Quiénes son los gemelos? Esta es mi hermana Julieta, que le mando un beso muy grande y fui a comer a su casa. Se está mirando, seguro, ¿no? Ay, pero mirá lo que es este perrito. Es hermoso. Ese soy yo. Esta es mi... Parece chimuelo. Todavía no estaba la barba acá, ¿no? Sí. Tiene una onda chimuelo. Tiene una onda chimu, sí. Esta es mi perra Scotty de la calle. Ah. Está, es nuestra perra. En realidad, mi hermana... Scotty, mi hermana creía que era un macho, por eso le puso Scotty. Y creía que era un ovejero alemán, cachorrito, por eso hacía pis agachado y resultó ser hembra. Y no era un ovejero. Estaba confundido. Y en un acto de originalidad pusimos Brownie a esta bestia que está acá que era más malo que las arañas. ¡Oh! ¿En serio? No, porque esto... Bueno, está en Brownie. ¿Cómo que era americano? Brownie. Hay tres nombres que se repiten mucho, que son Brownie... Bobby... ¿Tenía algo en el ojito, Guido? Negro o negro. ¿Tenía algo en el ojito? Ahí ya estaba viejito, pero ahí tenía un poco de cataratas, pero no, no, no. Le crecía el pelo y... Bueno, ahí yo estoy... Cuando se dejaba... Esto ya está... En la época de VG le daba más fiaca hacer el mal que otra cosa. Entonces se dejaba. Pero Brownie, 15 años vivió. Ambos. Y murieron con pocos meses de diferencia mi madre de estar lagrimeando. No, no, se le ve a... ¿Ves? Este es uno de los ojos y en la otra foto se ve el otro. Se le ve el otro, claro. Ah, me crecía el pelo. Ahí, ahí parece tuerto, pero no. No, no sean malos, no sean malos, por favor. Parece un juguete al que se le perdía un botón. Es que bueno saber lo lindo que era Brownie. Entonces vos ibas por la calle y la gente... ¡Ay, qué lindo! No, no lo toques. ¡Qué rico perro! Un día, no me acuerdo, porque después las historias a mí se me confunden y ya no me acuerdo si iba yo o mi hermana. Bueno, no se falte. Iba paseando con Brownie y pasa una chica con una pollera larga, ondulante. ¿Y Brownie qué hace? Se le prende a mí. ¡No! Se le prende... Se le prende de la pollera. ¡Oh, y tiró! No, y se queda... No, no, la chica tuvo la pollera, no es que no hubo... ¡Qué bueno! Pero entonces el tema es que no podía seguir avanzando y creo que era mi hermana y decía no puedo hacer nada porque me muerde el perro. Si realmente quería sacar el perro, la moría a mi hermana, entonces no sé cómo, hasta tuvo un acto de distracción el perro y pudo liberar a esta chica. No le desgarró la pollera ni se la arrancó. No, 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 pero la tuvo cautiva, es cierto. Porque un perro al que no pudimos... Ah, claro. Un perro que tuvimos de mascota. También que no era problema del perro, evidentemente no lo educamos bien, más allá de que era muy salvaje. ¿Por qué decir que no lo educaron bien? Sí, porque no tenía ningún... Malcriado, no tenía límites. No tenía ningún límite, era un boxer, llamaba campeón. Este también sos vos, Guido, tenés ojos claros en esa foto. Sí, viste, van cambiando con el tiempo. ¿Tu hermana más chica o más grande? Es más grande, yo soy el más chico de todos. Este perro que les cuento... Ah, vos te estaba hablando. Claro, sí, les iba a contar algo terrible, que me acordé a raíz de lo que dijo Guido del mordiscón a la pollera. Mi mamá, viste, cuando sos chiquito que te piden disfraces en el colegio primario para los actos espáticos, había hecho con papel crep o crepé, no sé cómo se dice, un vestido de dama antigua para mi hermana y uno de... Crep es el de espinaca. Está bien. ¿Cómo se dice? ¿Papel crepé? Yo digo crep, pero... Yo digo crepé. Avanza con la lengua. Creo que le decíamos papel crepé, ustedes en casa deben recordarlo. Bueno, el papel crepé le había hecho un traje de dama antigua a Vale, mi hermana, y a mí, uno de gaucho. Los puso en la terraza y en la mañana previa al acto llegamos, o llegó mi madre, Cachita, a la terraza a buscarlos y campeón se los había morfado a los dos. Un campeón los rompió todos. Despedazado en los dos disfraces. Qué mal humor. Tuvo que improvisar. ¿Y eso por tener al perro durmiendo en la terraza? Sí, pero era un lugar razonable para dormir. Claro. ¿Y qué fuiste disfrazado? No querés ser la cama, no lo querés ser la terraza. Pobre perro. ¿Fuiste disfrazado en las tiritas que cuelgan del aire acondicionado? No sé, no me acuerdo. No, hay una foto que no sé. La furia de tu mamá. Sí, y hay una foto muy linda de cómo fuimos finalmente mi hermana de edama antigua y yo de gaucho, que no sé qué sería la vida. Bueno, para otro miércoles retro van a ser disfraces de actos escolares. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos ahí uno. Respecto de lo que vos decías, Buti, que es cierto que ningún perro, o sea que hay una teoría que muchas veces depende de cómo ha sido educado el perro. Claro. O lo que le haya pasado antes de adoptarlo también. Dicen que a esta raza, que los cocker y los dorados, genéticamente le salta más el moño que a otra. Para mí hay cuestiones de raza, de perro. Claro. Esas que son bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, está dividida la biblioteca y algunos dicen, no, que depende como, que puede ser un perro que por ahí tienda a ser agresivo, que depende cómo lo... Bueno, veo que... ¿Ya te veía hasta todo el brazo con el principito? Bueno, acá en mi época de modelo. ¿Qué facha de chiquito Guido? Es una serie norteamericana, ¿no? Sí. Aquellos años maravillosos. Benji Price. Lassie era. Este era Brownie, este era el mismo, lo único que le crecía el pelo y... Con los dos ojos y todo. Viste que tenía, y los tres. Fíjate. Ah, no, el del medio es la nariz. Hay un aire a Chihuaca, ¿no? En la cara de... ¿Sí? ¿De Guido? No, no. Ah, no. No, yo fui Lampini, chicos. No se olviden que yo fui Lampini hasta... ¿Qué hora es? Hasta hace muy poco. Bueno, acá está mi perro Brownie. 15 años y a los poquitos meses, como les decía, un 30 de diciembre se nos fue Scotty. Uh, claro. Por el calor. Ya la vejez. Ay, me vuelvo loco. Decime que esta es Lakshmir. ¿Esta es Lakshmir? No. No, es retro. Y bueno, capaz que... Es Dalai. Dalai. Dalai, así es. ¿Siempre fuiste de gatito? ¿Cómo es, Javi? No, tuve perros de más chiquito, pero no tenía fotos acá en el Facebook. Tuve a una perra, un ovejero que se llamaba Dushka, después un, este... ¿Cómo se llama? Un... Doberman. ¿Esta es Dalai? Este es Dalai. Un Doberman que se llamaba Fedor y después, bueno, tuve a Dalai. ¿Linda Dalai? Dalai era un gatito... Pero Dushka, Dalai, Fedor... Nunca, vos nunca un Bobby, ¿no? No, no sé. ¡Mish! Ya. Ya. Este... Mi próxima gatita se va a llamar Laisa, obviamente, por Laisa Miriam. Bueno. Ya está... Esperemos que no esté viendo la tele... ¿Es un gato? ¿Es un gato Laiso o no? Y no, si es un gato... No, no sabemos si la hizo o no la hizo. Sí, por Shin Kelly, quizás. Frank. ¿Por Franco? No, no, podría ser. Frank Drebin podría ser por la pastola desnuda. Bueno, Dalai era un gato siamés oriental. Este sí era un gato de raza, con papeles y demás, pero bueno... Qué parada que tiene, ¿no? Sí, por eso se llama el porte. Sí, tiene un porte impresionante. Es más, cuando lo andaba por la calle la gente me preguntaba qué era. Y cuando lo paraba la policía tenía papeles, ¿no? Claro, sí tenía papeles. Qué bien que está el negro. No, pero posta, o sea, es que... Solo sacaba a pasear como una correita, como la sacó a Laisa Miriam, y me preguntan, ¿qué es? ¿Un gato? Un dinosaurio. O sea, no sabía ni qué era un gato. ¿A los gatos se los pasea con correa? Yo sí. Sí, sí. Se va. No, no, es que en realidad... ¿Cuál es? Es tan... Muy pocos pasean a los gatos. Tan particular la relación gato-hombre. Sí, este era súper, súper dulce, impresionante, insoportablemente pegote. Donde en cuanto te sentabas venía y se te ponía acá. Era divino. Pero como suele pasar con los gatos, y sobre todo con los gatos de muchas razas, de raza, tenía problemas renales. Ah, mira. ¿Eso por la manipulación genética? No lo sé. Pero tuvo problemas renales desde muy chiquitito y dio siete años. Ya de todos los cuidados que le hicimos y demás. Este, lamentablemente... ¿Y este? ¿Y esta lechuza? No, claramente. Y esta es la Xvi, de chiquitita. Ay, pero es muy linda. Esta fue la primera salida. Esta es el gatita de la calle, ¿eh? Adoptada. ¿La adoptaste en algún refugio o la adoptaste? No, la adopté. Yo andaba buscando gatitos y caí en una feria en la plaza de una persona que estaba vendiendo los rascadores, esas cosas, y le pregunté. Creo que en un parque de Chacabuco era. Y si sabía de algún lugar donde podía conseguir un gatito, y me dice, mira, justo tengo una compañera acá que está en otro puesto que acaba de tener gatitos. Y ahí fui, me pusimos a Chacabuco. Y ahí andaba. Y esa es la primera salida, el día que salió por primera vez. ¿Quién pagó? Primera salida. ¿No se escapó en esa primera salida? No, porque está con la corredita. Ah, perfecto. Un pretal puesto. Este es el primer día que llegó a casa. Ah, mirá cuántas primeras cosas que recordás. Sí, tiene todo el buque. La primera salida de bares la tenés también con el gatito. Así cuando llegó a casa. Estaba medio perdida, pobrecita. ¿El nombre es difícil, eh? Lakshmi. Lakshmi es el... Bueno, Dalai, en realidad, como yo decía, por Dalai Lama, fue un poco... Me sonaba muy bien el nombre. Dalai significa océano. Dalai Lama es océano de sabiduría. Y Lakshmi es el nombre de una diosa hindú de la prosperidad y la abundancia. Ajá. Bueno. No hay ningún tipo de medicamento, antes de que lo pregune. Eh, je, je, je. Ahí está, Lakshmi. Vos no tenés ninguna engatusado. Claro. Nos encantaron. Sí, sí. Matás vos en la foto. Matás vos. Matás vos en la foto. Ah, bueno, no tenía ninguna. Pará, pará, pará. ¿Con quién está ese pequinés? ¿Con quién está ese pequinés? Ese pequinés lo conozco. Ya no es ninguno de nosotros, claramente. Esos telescopios que miraba uno hacia el norte y otro hacia el sur. Mi perrita Mickey. ¿Pero sos vos, negro? Este soy yo, sí. No te puedo creer. Es otra persona. En la parte trasera del 147 que hemos tenido durante 15 años. A veces no sos vos, ese no sos vos. El colectivo 147. Sí, sí. Bronceado seguramente viniendo de... Es otra persona. Sí, es otra persona. Sí. A mi padre le gustaba que me corte el pelo muy cortito. Mirá, mi papá estaba bastante gordito. Bueno. Parece un oso Richard ahí. Sí. La abuela, es el camperón. No, 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 estaba con algunos cuantos kilos de mamí viejo ahí. Es el suéter también. Mirá lo que era. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo se llama? Mickey se llamaba. 21 años vivió. Oh, impresionante. 21 años. Un montón. Y mirá con mi hermana. Mucho tiempo. ¿Vos a dónde ibas? ¿A una comunión tuya? Iba a la comunión, sí. Claramente. Iba a la comunión del colegio. Acá estaba más negrita que yo. Acá estaba recién llegada. Se le regalaron, creo, para un cumpleaños a mi hermana, si no me equivoco. Mi papá no quería perros en la casa. Y... Bueno, se nota lo firme que es tu padre. Tenemos el lavadero en la casa de mis viejos atrás. Y él decía, bueno, va a dormir, pero va a dormir atrás. Y empezaba a rasparse. Raspar la puertita de metal y la dejamos pasar. Y desde ese día. Noto que ninguno tuvo mascotas extrañas. ¿Viste que...? A vos no te parece que es extraña. ¿Vos viste lo que es esta carita? Especial pequinés, ¿no es...? No, pero mirá, yo... Yo no lo quería decir por respeto, negro, pero sí. Algunos le decían que era un critter. Una carita extraña. Perros, tuve... Bueno, tuve un jilguero. Tuve cotorritas australianas. ¿Un jilguero? ¿Cómo se llama? Es difícil nombrar a un pájaro. No, no tenía nombre. ¿Viste? ¿Viste? Yo tenía un canario que se llamaba Gardel. A ver. Qué original. Y tuve... ¿Cómo vas? ...gusanos de seda. ¡No! No. Detalles. No, me llegaron. Un día me dijeron... ¿Querés? Le mandaron un pan. Tocaron un timbre, había gusanos de seda y dos sifones. No, como me llegaron. No, me trajeron un papelito donde había unos... Eran como cabecitas de alfiler negras que eran los huevitos. Me dijeron, mirá, esto cuando nacen, se alimentan con hojas de mora únicamente. ¡Oh! ¡Qué exigente! Un árbol de mora. Sí, va con mi viejo... Solo los días que hay eclipse. No. Pero es lo único que comen. Y sushi. Para, para, ¿puedo volver un capítulo de texto? Entonces, teníamos las hojas, las ramas de hojas y podábamos unos que andaban del otro lado de la General Paz. Yo vivía en ese momento en Villaluro. Cruzábamos la General Paz, había toda una arboleda de moreras. Cortábamos unas cuantas ramas, las cargábamos en bolsa y las poníamos en la heladera para que se conservaran. ¿Viste? ¿Qué es lo que hace uno por... Por un saludo de seda. Y ahí cuando nacen, empiezan a crecer. Y lo único que hacen, comen, 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 durante todo el día, todo el tiempo y empiezan a crecer. Llegan a tener el tamaño de un dedo, más o menos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, qué dedo, ¿eh? No, no, en serio, crecen muchísimo. ¿Cuántas tenías? Mira, el primer año habré tenido... 17.000. Pero perdóname, ¿qué haces con un gusano? Porque... Y yo miraba, pará, pará. Yo miraba, los tenía en una caja. Te movía la cola. Tengo pecera, tenías. No, en una caja. No salen de la caja porque no se mueven de donde están las hojas de mora porque lo único que... Si los sacás de la caja pierden el valor. Pero no es algo bastante asqueroso. No, pará, pará. Si el papá y el chas se preocupaban de ir a buscar hojas de mora para que se alimentaran, ya había una relación mucho más allá de la de un humano y un insecto distantes. ¿Las nombraron? No, no, no. Pero crecen durante bastante tiempo. No le podés poner... Aumentan mucho el tamaño. Después, lo más interesante es cuando empiezan a construir todo el tejer, todo el capullo, ¿no? Quedan adentro. Después, claro, queda como uno de esos cositos de queso, ¿viste? La aventura del hombre. ¿Qué coso de queso amarillo? Perdón, me me mareas. Esos cositos que están con la papa frita, los panitos. Ah, sí. Enmarca. Ah, guay. O sea, ¿me qué más tenías? Moscas, tenías moscas. Quería moscas. Lo sacaba con la correa. Y después, una vez que salen, salen las mariposas, se aparean, las mariposas viven un día y medio, como mucho, ponen todos los huevitos y después se mueren. Y los huevitos quedan ahí hasta el año siguiente, hasta que es la primavera, que brotan las moras y ahí, en conclusión con el brote de la mora, nace el problema. Allí podemos observar. El problema es que hace como tres años. Ah, mira, ahí estamos viendo. El gusano de seda que tenía Javier en su casa. El tema es que yo guardé todos los huevitos que pusieron. Al año siguiente, habían puesto como dos mil huevos más o menos. Momento de la pariamienta. Cuando tenían que inventar dos mil gusanos de seda, te imaginas, eran... Ahí vino con la lechuga, ¿qué onda? Hay cajas así gigantes de gusano de seda. No me gusta para nada. Y la heladera llena de hojas de mora. No. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo las liberaste y en dónde? No, después una... Se volaron. En tercer año me dijeron, o los gusanos o vos. O te va vos con los gusanos, pues ya no había más lugar. Y dije, bueno, ya está, ya cumplió, ya vi todo lo que era la... Mirá, te maíqué en la casa de... La cuestión del... Tener gusanos, mirá, mirá... Circle of Life. ¿Cuál le quiere poner nombre a esto, mirá? Sí, ¿cómo le ponemos? No sé, si tenés una le podés poner. No, bueno, igual tener gusanos es algo que se da. Seda Bustamante, por ejemplo. Este... ¿Ves? Ahí están las mariposas. No, no me gustan. Las mariposas no vuelan, ¿eh? Quedan ahí dentro de la caja. Parece un conejo, ¿verdad? Parece un Pokémon dado vuelta. Y son así como muy... ¿Esa es la mariposa? Sí, es una polilla. Eso es una polilla. Albina. Se queda una mariposa linda. Parece un spinner, mirá. No, no son muy lindos, la verdad, pero... ¿Ves? Ahí se están apareando. No, no me gusta. Ah, bueno, parece que están compartiendo... Están cargando batata por un puerto USB. Y después van a poner... Así se rellenan los ponis. Qué grosero. Chicos, ¿es así? ¿Vienes seguido por aquí? Me gustan tus alas. ¿Qué signos son, no? Le estás preguntando. Eres muy suave, amiga. Ahora cuando se insulta y dice ¿Qué gusano que sos? No. Eh, no. Ahí se suena a mariposa, puede ser. Es un polillón gordo. Cuando le quiere decir inmaduro, sí le puede decir gusano. Ah, claro. Gusano, es inmaduro. Es un polillón gordo con el... Ah, bueno. Es un poliamor ahí. Poliamor, olvidás. Con las polillas. Había fiesta en el departamento ahí. La partusa, otra que es Lola Palusa. No. Tienes que cambiar mi amiga. Porque tienen poco tiempo. Porque chicos viven 24 horas. O sea... Me gustan los antiguos. Hay que aprovechar el tiempo. Viven la vida, ¿no? Echar, ¿por qué? Y esos son los huevos. ¿Por qué hay aspirinetas ahí? No entiendo. ¿Eso son los huevos? Esos son los huevitos. Es así. Si nos organizamos, nos empolillamos todos. ¿No? Claro, por eso es una sola. Imagínate, todo. Era tremendo. Y después, en el último año... Todos los vicios. Nos hicieron que el mundo se acababa, ¿viste? 24 horas. ¿Qué son esas pequeñas gemas? Los huevos. Son los huevitos. ¿Qué van a ser? Ah, no sé. Las tic-tac. Monedas de oro nos van a ser. Era la pastilla azul de las bolillas. Ya no quise tener más. Los despaché. Los dejé cerca de donde había unos árboles de mora. No, no. No, se los morfó un pajarito a los dos minutos. Bueno, yo lo hice... Complí con mi función. Lo dejé cerca de... Pajarito que después tuviste vos. Agardel. Claro. Pero también tenía hormigas. Tenían una pecera... Bueno, había que... Bueno, pero Javi... Había que fumigar tu casa de vez en cuando. Te hiciste ver después. Bueno, chicos, yo quería ser biólogo. No sé cómo funcionaban los colegios de todos ustedes. Pero si te portabas bien un día, te podías llevar al hámster a tu casa. A mí me dan un peluche. Que nunca me lo dieron. Mi madre me compró uno. Y nos pasó algo terrible. Se les murió alguno. No es que se nos murió. Se escapó. Lo pusimos en... Te lo da en una jaulita. No. Te vas a tu casa. Lo pusimos en una... Como en una caja más grande de zapatos para jugar. Le pusimos zanahoria, lechuga, etc. ¿Lo comió el perro? Ahí está. Bueno, esta foto es la que me premiaron ese día por mi... ¿Este es obo, Buti? Claro. Es muy tierna esta imagen. Con mi buen comportamiento. Le llevaste un hámster. Y me llevé al hámster. La cuestión es que yo no sabía que los roedores roben en aquel... Más allá de ser un buen alumno. No parecía. Se comió un cachito de cajita. Se escapó. Ah, qué fácil. Dijo que es fácil pan comido. Esta familia pan comido. Y es cartón comido. Cartón lleno. No despertamos. Y no estaba. Uy, limpio. No estaba desesperación en la familia. A buscar un cámcer. Que van a molestar. No. No, pero esto tiene un final. El peor final, como titularían los medios, tocó timbre el portero del edificio. No. Por el agujerito del desagüe. No. ¿Cómo llegó ahí? Y salió, primero salió... ¿Te metió de nodo? No, no, no. Salió de la cajita de cartón, atravesó el living del departamento, se fue al balcón, estaba la puerta abierta. Vieron que en los balcones hay dos como agujeritos donde escurré el agua. No enfoquen lo que está en el wall, por favor. Y se ve que... Se ve que... Claro. Estaba tratando de saltar la caja ahí. Ahora... Te llenó al astro. Te lo juro. Pues yo se lo tuve de comunicar después a la seño y a los compañeros. Antes de comunicarse, se lo dio a la seño. Mirá, lo conmoviste a Franco, está llorando. Está llorando. Muy conmovido. Pero imagina... ¿Tenía nombre el hámter? Sí, descuento que sí. No me acuerdo. Porque le ponen, mataste un hámter y no sabía. Había posibilidad que compres uno parecido y lo devuelvas como hizo la película de los Fokers. Creo que lo hicimos. Es lo que quiero saber. Creo que lo hicimos. Pero fue un momento... Porque el film es cuando se aparece... ¿Cómo se llamaba? No sé, se aparece el encargado con la bolita de pelos en la mano. Fue un momento duro. Sí, ni te digo. Mirá, qué goza. Ahí se rompió la inocencia de ese joven que ven ahí. La consigna de hoy era una foto con tu mascota. Por favor. Y vos trajiste esto. ¿Dónde está el camion? Y bueno, claro. No aparece. Ahí tengo una... ¿Cómo creció el camion? La vida me dio revancha. La vida me dio revancha y al menos me pude sacar una foto finalmente de una mascota. En este caso con Pandi en los juegos de la juventud. Es lo único. Peludito que pude abrazar. Eso nada más. Bueno. Qué suerte. Perdón. Ah, me olvidaba. Sea Monkeys. ¿No tuvieron Sea Monkeys? Sí, pero no eran animales. Pero eran mascotas. Era como la ilusión. Tamagotchi. Mirá, está el Tamagotchi. Apareció algo recién, chicos. Sí, por esto me tengo que ir a dormir. Está el Tamagotchi, Guti. Ah, bien. Tamagotchi. Los argentinos eran los Amigotchis. Es como el monguito para ET, el Amigotchi para el Tamagotchi. Ah, mirá. Monguito. A ver, por favor. La mascota no debe subirse a la cama bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Preparen. Ah. Play. Ah, bueno. Ahora está. La Eroca. Esta es mi cucha. Esta es tu cucha, Francisco. En otro momento, no. Esta fue en la cama de que era mi novia en ese momento. Oh. Hoy mi esposa. Mirá que... Ah. Ah, ese. Claro. Yo te empecé a ver a mi novia en ese momento. Claro, está bien. Sí, claro. Tuvo continuidad, digamos. Y, bueno, esa es OJotas. OJotas, una boxer hermosa. OJotas, claro. Mirá lo que es. Es hermoso. Es una belleza. Se portaba pésimo. Había lo que quería. Te quería mucho. Desastre. La primera anécdota que tuve con OJotas es que la saqué a pasar por la plaza. Plaza Medrano. Y, claro, la saqué suelta. Sin collar. No me digas. Error. Y salió corriendo cuando vio a un señor mayor y le puso las dos patas así, lo tiró así para atrás de cola que se cayó. No me digas. Una grande. Porque a esa vez no le pasó nada. Lo mandaron con el hamster de buque. Además, el señor tenía una onda bárbara que se mató de risa, estaba en el piso así, pobre, muerto de risa con la perra. Pero la verdad que lo pudo haber lastimado, me hace que he quebrado la carrera. ¿Qué hacés? Esa solamente para jugar y lamerle la cara al perro, ¿no? Es cierto que vos... Pero era pesada, digamos. Te tomaste 10, 15 segundos a ver si se movía, si no ibas para otro lado. Total, no estaba atada. No es mi perra. No, no, casi me muerto. ¿Y cómo la llamabas? ¡Ojo! Claro. ¿Cómo la retaba? No le puse el nombre, lo puso mi mujer porque era su perra en ese momento. Tiene hojotas puestas, ¿no? Sí, las medias, claro. ¡Rico pibe! Le puso medias también, sí. Viste, pero mi prima, voy a decir una persona, ya está. Mi prima Laura, que está mirando, le puso señora a su perra y cuando iba por la calle, señora, y se dan vuelta todas las señoras. Claro, no la puede. ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, bueno, yo tenía un amigo, el típico, le puso preguntarle. No, claro. ¿Qué es esto, Franco? Esto es Sultán. ¿Qué? ¿Tuviste un pony? ¡Qué perro raro este! ¿Tuviste un pony? Él era grande, comer hojotas, ¿no? Era grande. Y bueno, íbamos al campo de una... de mi madrina, en Dolores, el campo que tenían allí. ¿Era Dolores? No, no era mío, no era mío. Pero bueno, íbamos como caballo y me gustaba, obviamente... Estaba lindo, ¿no? Mirá, este Franco campestre te hacía un asado a la cruz. Y hacía salto. Y ahora se persigna. Hice, en una época hice, sí, equitación. Pero hay un gran jinete ahí, ¿eh? Hay un gran jinete. Y cabalgabas parado, así, tipo el zorro, y eso, ¿no? No, no. ¿Parado arriba de la montura? No, no. ¿Lo montás hoy día? No, hoy no, no. Hace muchos años que no. ¿Está vivo el caballo? No, no, claramente no. Esta foto tiene... ¿Cuánto vive un caballo? Tiene... Debe tener 40, 39 años. ¿Cuánto vive un caballo? ¿38 años? No, 38 tiene la foto. Ah, si no digo qué longevo. 38 años. ¿Qué? ¿Qué longevo que sos? Ah, ¿qué longevo? ¿Qué longevo? Le puse la tonada correspondiente, que longevo. Entre 25 y 30 años, dice el señor Google. ¿Viste? 25, 30 años. Tiene 38, así que... Bueno, llegamos. Habría que averiguar. Además, no es un potrillo, ni había nacido, ya tenía sus años. Mirá. Acá tendrán. Bueno, son lindos los caballos blancos. ¿Cómo se llaman? ¿San Martín? Un día estábamos con mi hermano y vemos venir de frente a un caballo blanco hermoso, a unos 100 metros, con una persona bellísima, con el pelo rubio, casi por la cintura. Tiene la gímen. El torso semidesnudo. Y nos enamoramos. ¿Qué belleza? No lo puedo creer. ¿Qué harás? Se fue acercando a un señor. Suerte no le dijimos nada. Claro. El caballo blanco ya de por sí es muy bello. Bueno, este es mi perro Max. Este sí era mi perro de mi adolescencia. Nos has hablado mucho de este perro. Este era mi perro Max. Este paseaba solo, cruzaba Céspedes y Ciudad de la Paz. Nos habíamos cruzado, Franco. Paseaba solo. ¿Hacía el pis en Céspedes o en calle? O se quedaba en el Moldes. No, iba a esa plaza Moldes y volvía después de hacer su recorrido. Después de estar con alguna perrita, algo. Era muy... Era brava esa plaza. Raza perro y muy inteligente. Muy inteligente, la verdad. Brillante. Salvo, le faltaba saber el piso donde vivía. Porque venían los vecinos, me tocaba el tiro y me decían, che, está tu perro acá abajo. ¿Qué? ¿Qué hacía ahí abajo? Y esperaba que le abrían la puerta. ¿Conejo tuviste? Conejo no. No, tuve una rata, él contó. ¿Sí? Yo no. ¿Cómo que no, Lucho, por favor? ¿Una qué? Una rata. ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste que tuviste una rata? Una vez tuvimos una rata en la casa. No, bueno. Están sacando de contexto. Eso fue en unas vacaciones. Esto es el periodismo. Tuvimos una mascota, chicos. Una rata en una casa de vacaciones con diez amigos. No sé, tu tono es de mascota. Sí. Tuvimos una rata en casa. Una vez tuvimos una rata en la casa. No nos decís preocupados. En la casa, en la casa que alquilamos. Esa vez que fuimos de vacaciones en México. No me saquen de contexto. No arruinaron los pocos que me quedaba de imagen. Fue un gran recorrido, ¿eh? Fue un gran recorrido. Bueno. Salvo lo de Buti. Sí. Triste, pero bueno. No, me quedo polémico lo de... Con la imagen de Buti y sus roedores... Sí. Sí, lo rogulando. Que no salió el aire. Todo para decir que... Eso nunca salió el aire. No, no. Todo para decir que le dieron el roedor... Sí, era un orgullo. ...con un buen alumno, la verdad. Yo tuve lauchitas también, a ver si me estoy acordando. ¿Cuánto duran las lauchitas? ¿Cuánto pueden vivir? Y a ver me dieron un año, más o menos. Me pone muy mal eso. ¿Un año nada más? Un año. Lauchitas no eran hámster, ¿eh? Mirá, ahí están los roedores de Buti. Ahí está. Perdóname, Javi, mirá. Ahí están los roedores de Buti. Ya me llevé uno nada más. Ojo. Sí. Se viene. A ver que lo quiere saltar. Ya está. Ya está. Es el programa CrossFit en la televisión argentina. Chao. Ahí está. ¡Chau! Buenas noches, bienvenidos a este miércoles. Gusanos de cera, ponis, gatitos. Qué lindo, ¿eh? El novio de mi hermana una vez tuvo un erizo. Ahí está, cortalo, Lucho, se imprime. Un erizo que vos lo ibas a tocar y se ponía así en bolita. Ay, no, me da mucha impresión. Todo bien con los que tienen erizos. No, no sé, todo bien si es legal, no recuerdo. No, no tengo idea. Habría que buscarlo. No sé, a ver. Lo están yendo a buscar. Bueno, vamos a ver cómo está. Están averiguando el nombre. Chau, Javi. Chau, Javi, querido. Tu corazón siempre estará aquí en Red Espiertos. Mucho más que en TN de noche, porque acá te queremos. Tenés las puertas abiertas cuando quieras, amigo. Muy bien, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Queremos conocer a sus mascotas. A perro, gato, canario, si tuvieron gusto. Retro. No de ahora. No de ahora, retro. Eso es la que lo acompañó cuando eran jóvenes, tal vez niños, tal vez en el primer momento de su vida. En algún momento de su vida. Cuando se mudaron y no me querían mudar solo y adoptó un perro, un gato. Mucha gente hace eso. Mucha gente hace eso. Mucha gente. Mucha, 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 mucha gente. Así está la ciudad de Buenos Aires. A ver. Sigue ahí. Sigue acá. Quedan tres días. Chau, querido Franco. Preparate para mañana. Mañana tenemos canta. Canta palabra. Bueno, ahora tenemos que ver qué categoría hacemos mañana. Mientras tanto, 10. Todo lo vamos resolviendo al aire. Esto es así, es un programa con las puertas abiertas.